Hola nuevamente hoy vamos a realizar lo que es configuración de APNs o puntos de acceso para el operador movistar con un Nokia Lumia 925 con sistema operativo 8.1 en realidad es bastante sencillo vamos al botón de inicio vamos a la parte de configuración en configuración que tenemos que hacer, tenemos que ir a una opción nos pasamos, nos pasamos donde dice puntos de acceso, en puntos de acceso que vamos a colocar vamos al botón de más, vamos a regresar vamos al botón de más en el botón de más que tenemos que escribir vamos a escribir la palabra internet internet si alguien nos lo va a ver, va a tratar de hacer un mejor enfoque, ahí la ven, internet si, ahí se ve claro vamos a bajar y vamos a colocar en el APN internet www.movistar.com.co listo, si no se ve un poco en la cámara va a tratar de que se vea vamos a ver, mucho brillo, ahí se ve mejor internet.movistar.com.co listo, donde es el usuario Vamos a colocar la palabra Movistar A ver si la ven Es un poco complicado Bueno, ahí colocan La palabra Movistar Ahí la alcanzan a ver, Movistar Y lo que es la contraseña Vamos a colocar también Movistar Ahí está, la contraseña no puede ver Y por último Acá en el botón le vamos a dar Le vamos a dar ese visto bueno Le vamos a aceptar Y acá para finalizar el proceso Le damos en donde dice internet Lo pulsamos y automáticamente Que se pone azul Quiere decir que ya la PN está seleccionada Aquí en la parte de los datos nos cambia Estaba en 3G, ahí ya nos ha aparecido el H+, Quiere decir que estamos en la red más alta Y vamos a proceder a realizar Algún tipo de navegación Entramos acá, entramos a Google Vamos a colocar cualquier tipo Vamos a colocar la palabra Bueno, ahí entra Instagram Ahí hace la búsqueda Ahí quiere decir que ya tenemos internet En nuestro equipo Windows 8.1 Con un Lumia 925 Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias